Muy buenas, en esta ocasión veremos cómo obtener nuestro informe de vida laboral. Para ello, en cualquier buscador de Internet, en este caso Google, introduciremos informe vida laboral. Clicaremos en el primer enlace que nos aparezca y nos dirige a la página de la Seguridad Social. Clicamos en este enlace, continúa en Import Pass, Portal de la Tesorería, nos redirige y clicamos en Solicitar Informe. Como veremos, tenemos varias opciones de solicitar nuestro informe. La preferente, como vemos, es el sistema clave permanente, pero aparte de ese modo, veremos también cómo pedir el informe de vida laboral vía SMS. Comenzamos con clave permanente. Clicamos en Usuario y contraseña en caso de estar ya registrados en clave permanente. Escribimos nuestro DNI o NIE y nuestra contraseña del sistema clave permanente. Clicamos Continuar, nos redirige y aquí ya podemos visualizar nuestra vida laboral. Como podéis ver, tenemos la opción de desplegar cada experiencia laboral que hayamos tenido y ver los detalles de cada experiencia. Si lo que queremos es descargarnos el informe de vida laboral en formato PDF, bajamos y clicamos en Descargar Vida Laboral. Vemos que se descarga el PDF y si queremos visualizarlo, vamos a la carpeta que contiene el archivo, doble clic para abrirlo y podemos visualizar nuestro informe de vida laboral completo en formato PDF. Ahora veremos cómo obtener el informe de vida laboral vía SMS. Volvemos a la pantalla de identificación y en esta ocasión clicaremos en la opción Vía SMS. Introducimos nuestro DNI o NIE, nuestra fecha de nacimiento, nuestro teléfono móvil y clicamos Siguiente. Ahora nos enviarán un SMS con un código a nuestro móvil. Introducimos el código que nos hayan mandado y clicamos Entrar. Como veis llegamos a la misma pantalla que anteriormente hemos podido visualizar. Tenemos tanto la opción de desplegar cada experiencia laboral para ver sus detalles o de bajar y descargar nuestra vida laboral en formato PDF. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.